En Morelos se realiza el V Congreso de Geriatría y Gerontología, que por dos días reunirá especialistas que en talleres, conferencias y otras actividades darán a conocer más sobre estos ejes que son base para que los adultos mayores cuenten con mejores condiciones de vida. Tema que platicamos en... Voz es... Martes, 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.